Sinceramente, te digo que no fue mi intención lastimarte Y quiero darte perdón Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste Te confieso nunca fue mi plan de algún día maltratarte Cuanto quisiera devolver el tiempo pa' recuperarte Y si tú me das la oportunidad de hacerte sentir lo más especial en toda mi vida Dame la oportunidad otra vez Cuanto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía Llenar todo tu mundo de alegría Que nuestro amor sea una fantasía Y demostrarte lo que por ti siento y tú no sabías Dañarte el corazón yo no quería Sé que todo esto fue culpa mía Y te pido perdón Quisiera poder volver y no decir adiós Sé que te mereces una explicación Acepto que fui culpable de esta situación Pero me arrepiento de corazón Solo quiero que me des la oportunidad Yo no estoy mucho más grande que un error Entiende no te quiero perder mi vida Yo puedo ser mucho mejor Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Cuanto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía Llenar todo tu mundo de alegría Que nuestro amor sea una fantasía Y demostrarte lo que por ti siento Y tú no sabías Dañarte el corazón yo no quería Sé que todo esto fue culpa mía Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste Te confieso Te confieso nunca fue mi plan De algún día maltratarte Cuanto quisiera devolver el tiempo pa' recuperarte Cuanto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía Llenar todo tu mundo de alegría Que nuestro amor sea una fantasía Y demostrarte lo que por ti siento Y tú no sabías Dañarte el corazón yo no quería Sé que todo esto fue culpa mía Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Un error lo comete cualquiera Y yo lo cometí Manuel Turizo Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen K-K-K-K-C-O-B Sensei La industria y